bienvenidos a mi canal sabor en casa hoy les voy a preparar unas deliciosas hamburguesas como ven acá tengo ya la carne congelada que esta es la misma carne que yo uso para el rollo de carne pueden mirar cómo se prepara la carne en la receta que les enseñe del rollo de carne es lo mismo lo único es que uno hace unas arepitas y las puede meter en estas bolsitas de sándwiches y congelar es como ven ya tengo la carne lista vamos a empezar vamos a hacer cuando ya esté la plancha caliente vamos a colocar las carnes de hamburguesa y y y y y y y y y voy a poner también a cocinar tocineta y 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 se mezcla la mayonesa con la salsa de tomás se mezcla la mayonesa con la salsa de tomás y ya tengo el pan cualquier pan de hamburguesa que les guste es el que cada cual de su preferencia lo voy a poner a tostar un poco bueno vamos a colocar la carne otra vez para ponerle para ponerle el queso encima y empezar a preparar las hamburguesas y coloco encima el queso para que se derrita un poco bueno ya vamos a empezar a preparar las hamburguesas a y y y el pan, le agregamos un poco de salsa rosada, luego le agrego la carne con el queso, coloco una tajada de piña, un poco de tocineta, un poco de cebolla de huevo, suscríbanse a mi canal y díganme algo en sus comentarios, que tal les pareció, hágalas en casa, que es mejor las hamburguesas caseras que compradas por ahí en la calle. Como ven acá están nuestras deliciosas hamburguesas. Muchas gracias y que disfruten. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!